¡Bienvenidos todos a este coloso! Un estadio magnífico, en pleno corazón de Cataluña. Hablamos, por supuesto, del Can Nou, hogar del FC Barcelona. ¡Se enfrentan FC Barcelona y el Chelsea! Soy Carlos Martínez y me acompaña Julio Maldonado Maldini para deleitarnos con sus apuntes en el transcurso del encuentro. Gracias por tus palabras, Carlos, y un saludo a todos los espectadores. Yo ya los tengo, pero si Julio los tuviera, también se le pondrían de punta los pelos, digo, escuchando este himno que es sinónimo del mejor fútbol europeo. ¡Veamos ya las alineaciones de los dos equipos! ¡Gracias! ¡Comienza el choque! Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento Pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Bueno, imposible pasar por alto el talento de Hazard Es que cuando está en el campo Hazard, ese cambio de ritmo que tiene Cuando recibe de espaldas y se marcha, imparable, fantástico Hazard Sí, cuando está él es difícil mirar a otro Seguro que nos regala todo un espectáculo ¡La controla Hazard! ¡La pelota viaja hacia la banda! ¡Qué forma de irse! ¡Pero qué bien la pega! ¡Casi marca! Un disparo con mucha colocación, pero no ha ido a puerta Apilicueta recoge ese saque de puerta ¡La juegan por la banda! ¡Qué bien se ha desdoblado ahí, eh! ¡Consigue salir! ¡Buscó el remate con la cabeza! ¡Gran salto! ¡Pero no ha podido dirigir el cabezazo! Chelsea ha mostrado sus carecias en la banda Y además, los centrales tampoco han estado nada bien Se han librado de una buena, parece La intenta deslizar atrás ¡Busca el remate! ¡Gol Barcelona! Un completo desastre, de verdad Un pase fallado innecesariamente Les ha fallado la concentración ¡Gol Barcelona! ¡Gol Barcelona! ¡Gol Barcelona! ¡Gracias! El partido se reanuda con el 1-0 ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre Gran inyección de moral para su equipo ¡William! ¡Moses! ¡Kanté! ¡Paulinho! Esa entrada le ha costado la falta Balón en la banda Marcos Alonso ¡Decide buscar el hueco! ¡Ha salido en el momento justo! Marcos Alonso Paulinho Messi Jordi Alba ¡A ver qué se inventa ahora! ¡De cabeza! ¡Una muy buena parada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto Todos sabemos de lo que es capaz Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno Esa acción peligrosa acaba en falta Muy cerca del área Marcos Alonso Marcos Alonso Recibe el balón ¡A ver qué inventa ahora! Supera la defensa por alto A duras penas consiguió despejar Sesc Busca el hueco por arriba Y el linier le pita fuera de juego Con todas las de la ley Estaba prácticamente en línea Prácticamente bien visto por parte del asistente, ¿sí? El portero la manda lejos Sesc Fábregas Lo recupera Canté Y abre la banda Salió Va a ser saque de banda Sergi Roberto Pelotazo en largo hacia delante Iniesta Messi Llegamos al final del primer periodo Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad Es que ha sido una primera parte Muy reñida Se da paso a los siguientes 45 minutos El Barcelona va en cabeza por ahora El resultado es 1-0 Canté ¡Qué buen balón adelante! Necesitaban que alguien los frenara Como agua de mayo ¡Ajá! Tiene que ser tarjeta Como era de esperar Una tarjeta amarilla La defensa Y remata No era mala idea Pero el golpeo no ha sido nada bueno Jordi Alba Moses Prueba el pase al hueco Con toda la intención ¡Y William! ¡Sí, sí, sí! Está dentro Y no hay vuelta atrás ¡El gol sube al luminoso! Incluso yendo por detrás en el marcador No han bajado los brazos Y yo me pregunto ¿Serán capaces de sacar fuerza si ganan el partido? Todos los jugadores han hecho un gran trabajo Con esa transición rápida y contundente Entre defensa y ataque Contragolpe perfecto Yno ¡Yes, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Continuamos la retransmisión con empate en el marcador La verdad es que las ocasiones claras claras de verdad suelen escasear Pero por ahora las han aprovechado Intenta superar la defensa por bajo ¿Y ahora qué? La controla Messi, dentro de Messi ¡Eso es gol en propia puerta! ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? Una jugada desafortunada, sí Fíjate que en partidos como este, justo en partidos como este La suerte puede jugar un papel fundamental Balón templado Balón largo del portero ¡Azá! Paulinho Está claro que la presión sobre algunos jugadores es hoy agobiante Es una de esas cosas que se ven cada vez menos Ya que el juego de contacto está cada vez más penalizado, como es lógico Pero es mejor poner la pierna que meter la pata ¡Qué buen balón adelante! ¡La recibe Moses! ¡Grandísimo control! A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma ¡Qué calidad! La recibe ¡Intenta la genialidad! Logra despejarla Para no tener que insistir en ese tipo de jugada, justo No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Sí, no tiene más remedio Intenta colar ese balón Saque de esquina para el Barcelona ¡Salta con potencia! ¡Salta con potencia! Solo tienen que tener cuidado con las contras, nada más Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás William ¡Ajá! Aprovecha el hueco en esa banda La recibe William Dentro de William ¡La intercepta! ¡Qué pase! ¡A ver qué tal la cul... ¡Lo intenta! ¡Qué genialidad de Pedro! ¡Un nuevo cambio de orientación al final del encuentro! Tenía toda la portería a su disposición para rematar Y no falló, claro Una jugada muy inteligente Salía exactamente donde tenía que estar para recibir el último paso ¡Vuelven las tablas al marcador en los minutos finales del encuentro! ¡Un titi! Jordi Alba ¡Y ahí está! ¡El cuero a la banda! ¡La controla Messi! ¡Centro a la olla! ¡Y le hacen falta! ¡El portero la manda lejos! ¡El árbitro da por finalizado el encuentro! ¡Tenemos un empate en el marcador! ¡Los técnicos deben estar contentos! ¡Sus sistemas han funcionado! ¡Pues se acabó! ¡Qué destacado! ¡Qué destacado! Gracias.